Los principales temas que tiene Mazatlán tienen que ver con la cuenta pública, es información del ejercicio de los recursos públicos. Por lo regular las preguntas que se le hacen es en qué lo gasta, cómo lo gasta, las facturaciones, etcétera, o sea, sobre todo esos gastos que se están haciendo de manera diaria prácticamente y registrándose en los sistemas contables. Sobre eso versa la información principal que se le pide a Mazatlán. Gracias por ver el video.